Y muy buenas a todos jugones y bienvenidos a un episodio del canal Master of the Minion desde Drakensan con algo que me acaba de pasar super 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 pero jodidamente extraño vale a ver si alguno me puede aclarar esto porque realmente no termino de entenderlo osea vamos a ver según la descripción cuando nosotros hacemos una mezcla de distintos objetos vale lo que dice es combina cuatro objetos extraordinarios para fabricar un objeto legendario aleatorio uno de dichos objetos debe ser siempre de una categoría de equipamiento distinta a la de los otros tres vale se cumple la condición el nivel y el grado del objeto nuevo se elegirán al azar de entre los de los objetos consumidos es posible que se seleccione el nivel y el grado de objetos diferentes bien hasta aquí todo claro ahora que es lo que pasa a la hora de poner yo estos objetos lo que he hecho que es un poco yo creo la tónica habitual es intentar buscar que todos los hechizos sean del mismo tipo es decir que todos tengan el hechizo de objetos aumentados en este caso daños aumentados perdón objetos entonces el caso es que he hecho esa jodida maravilla vale he conseguido tres objetos de cada uno que tenían mis hechizos aumentados con daños de este objeto vale daños de este objeto daños de este objeto daños de este objeto daños de este objeto y de pronto me sale daños de este objeto con daños críticos con aumento de velocidad de ataque pero amigos que coño es esto o sea me acaba de dejar loquísimo o sea para qué narices me pongo yo a buscar equipamiento que sea del mismo tipo si luego después va a poner el crafting que le dé la gana no lo entiendo o sea os lo prometo me acabo de pero pero muy loco no sé si tiene que ver en el hecho de que esto sea un gran bastón del aprendiz y esto es un bastón del aprendiz no lo sé pero el caso es que me acaba de dejar loquísimo ya os digo no soy ni mucho menos ya os lo he dicho muchas veces una persona que sea habitual del crafting ni nada por el estilo porque bueno he hecho muy poquito crafting pero digamos que de alguna manera pues contaba con que evidentemente pues los hechizos que yo estaba poniendo eran aleatorios dentro de lo que yo le estaba pasando es decir que si yo le metía por aquí alguno que tuviera velocidad de ataque pues lo lógico es que hubiera una probabilidad de que ese hechizo se pudiera pasar por lo menos tal y como esto iba antes básicamente lo que había era una probabilidad de aproximadamente el 25% de que cayeron los hechizos de cada uno de estos objetos pero luego después aparte había una probabilidad dentro de cada tipo diferente el caso es que eso evidentemente no funciona así porque ya veis la putísima mierda que me están pasando aquí que evidentemente no la quiero ni de lejos o sea a ver si me entendéis esto es una mierda y no entiendo muy bien por qué porque es que además he perdido de los objetos que tenía y todo eso porque ya habéis visto que no me aparece tampoco el botón de deshacer ni nada no me aparecía la la opción digamos de que este hechizo sea el de mayor valor o algo por el estilo no no al contrario o sea encima que me ha cogido uno que es uno de mierda del 50% o sea me he quedado bastante roto pero bastante bastante roto con respecto a cómo ha funcionado esto y no lo termino de entender ya os digo o sea por eso muchas veces no hago crafting y no hago cosas de estas porque no me funciona como de me debería de funcionar o al menos entiendo que no me funciona como me debería de funcionar no sé me quedo muy loco vale porque entonces no sé para qué narices estoy buscando crafting que tengan daños de este objeto aumentados o sea que no sé cuál es el objetivo entiendo que debería de haber un sentido en ello pero no lo veo o sea o por lo menos no me da la sensación de que esto haya funcionado como debe voy a hacer una una tirada simplemente de lo que es el evento de bruja vale que lo dejé donde lo dejé ayer en el directo pero bueno era un poco por enseñaros esto para que veráis que que bueno pues que siguen saliendo así infernal tres cojones vale vamos a entrar en cruel y gracias vale como os digo me resulta muy 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 extraño los cuando me pasan cosas de este tipo porque digamos que de alguna forma tú aprendes el juego de una manera y no sé si es que esto ha cambiado si es que en un momento dado algo ha ocurrido extraño no lo sé y me deja bastante bastante frío así que yo que sé voy a ponerme eso si la mascota de daños que por cierto creo que ya puedo subirme el mordedor o todavía no cuántos me faltan serían 41 43 vale me queda me queda poco pero todavía me queda un poquito para poder subirme el mordedor y básicamente pues tener un poquito más de años cuando venga en estos niveles de digamos el o bajo donde estaba la crecerita estaba por aquí no en la pestaña 3 aquí había crecerita le metió ya la crecerita vale pues bueno básicamente me faltan 9 entonces como decía básicamente no sé si es que esto ha cambiado algo en este tiempo y no me he entrado que puede ser vale o sea es completamente completamente normal y bueno pues factible el hecho que vamos cuento con ello con que haya podría haber algún cambio del cual no estoy enterado que ya os digo suele ser lo habitual pero sobre todo me extraña lo el tema este que en un momento dado haya cosas de ese tipo que funcionen de esa manera no sé me parece muy triste que en un momento dado te dedicas a reunir objetos de un de un terminado de un determinado valor en cuanto a lo que son los hechizos etcétera etcétera y que te encuentres luego después con que no funciona como como funcionaba o al menos ya os digo a lo mejor es como yo lo entendí y es posible que no fuera así pero pero no sé por qué creo que no voy muy desencaminado en cuanto a la forma de crafting porque de hecho es que recuerdo de haber hecho un vídeo habiéndome mirado completamente cómo funcionaba lo del tema del crafting etcétera mirando mirando alguna guía alguna cosa sabéis hice un vídeo hablando al respecto de estos cambios cuando hicieron el cambio con el banco de trabajo etcétera etcétera y oye que me resulta muy muy extraño que todo esto haya cambiado radicalmente hasta el punto de que tú le pongas los hechizos que quieres que tenga porque además lo estás poniendo y que de pronto te pongan los que le salgan a puntas nabo entonces para qué de qué me sirve a mí en un momento dado buscar los hechizos pues puedo ponerle cualquier hechizo y punto no no sé y ya os digo me podría cuadrar en un momento dado el hecho de que la digamos que lo que es la forma que tiene el crafting y tal lo que haga sea que si tú tienes objetos de diferente nivel vale o que tengas objetos que sean de diferente de diferente tipo aunque sea un bastón a dos manos pero que no sea exactamente el mismo tipo de bastón pudiera entender que en un momento dado no te coge exactamente los hechizos como tú quieres vale porque haya una forma de no sé que por ejemplo haya más probabilidad de que el primer y segundo objeto que pongas tengan mayor probabilidad de transferir los hechizos que el tercero y el cuarto por ejemplo yo que sé alguna mierda esa podría entenderlo pero lo que no entiendo es que si no existen dentro del objeto que estoy subiendo daños críticos nivel de ataque porque coño me ponen daños críticos nivel de ataque o sea es que me he quedado ya os digo o sea ojiplático anonadado patidifuso o sea es que me ha volado la puta cabeza básicamente o sea es que flipo macho con esas cosas porque son las que realmente me cabrean el no entender muchas veces que yo que sé yo subo vídeos sabéis que me gusta mucho subir vídeos me gusta mucho compartir con vosotros las experiencias de juego etcétera etcétera pero me cabrea muchísimo cuando me pasan cosas de este tipo macho porque es que quedó como un gilipollas si os lo digo así o sea realmente me da mucha rabia porque luego después la gente me da dislike etcétera etcétera el vídeo pero es que hay cosas de estas que es que de verdad que no tienen puto sentido o sea vamos a ver si se supone que se tienen que transferir los hechizos de forma de forma aleatoria dentro de la variedad de hechizos de lo que tú le estás poniendo vale pues bien correcto pero es que si no hay puta variedad por qué coño me pones los ejercicios que te da la gana es que no lo entiendo no lo sé y ya os digo me me acaba de o sea realmente no tenía pensamientos ya hoy de subir vídeo y tal porque bueno ayer sabéis que hice directo había dos horas y pico directo y digo bueno con eso creo que más o menos para dar tiempo a la gente a que vea el vídeo tal pues digo no hago no hago hoy vídeo vale o sea era un poco la la dinámica que a lo mejor no debería hacerlo si tampoco nunca nunca me habéis llegado a decir si preferís en un momento dado que os dé tiempo porque vamos a ver esto es un putísimo canal pequeño vale o sea yo cuento con ello y evidentemente pues la gente tiene una serie de youtubers o de cosas que quiere ver y el día no da para mucho o sea a no ser que eso es un puto consumidor de de youtube de esto de de tener todas las horas del día pues ya tengo el objetivo vale o sea ya con esto yo ya he terminado el evento de brujas así os lo digo si ya tengo esa runa de velocidad ya tengo suficiente no no voy a hacer más del evento porque conseguir la siguiente runa requiere mucho tiempo y no me compensa o sea si yo pudiera hacer esto a lo mejor en un nivel más alto a lo mejor me compensaría pero pero normalmente a partir de la primera runa creo que ya es suficiente no no hace falta más así que doy por concluido esto me viene de puta madre porque así lo he hecho en el vídeo pero bueno el caso es que como como os decía yo entiendo que la gente tiene más cosas que ver o yo que sé y me da un poco de cosica pues el hecho de que en un momento dado a lo mejor yo me ceda porque me ponga haga un directo el directo es una hora y media ya requiere varios días que te veas a lo mejor ese directo porque no tienes todo el tiempo que te gustaría para verlo a lo mejor otra persona tiene todo el tiempo del mundo y le da igual que haya un directo una hora y media porque además es que estuvo en el directo y entonces puede ver vídeos no 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 le afecta en ese sentido entonces cada cada situación es un mundo y la verdad que nunca os he preguntado al respecto de si preferís en un momento dado que cuando cuando hago algún directo o alguna cosa deje un poquito de tiempo hasta que suba el siguiente vídeo cuando digo un poquito de tiempo me refiero a dejar un día entre medias tampoco nada del otro mundo porque ya os digo hay gente que sí que a lo mejor ha estado en el directo y evidentemente pues mientras que mientras que hago otro vídeo y no pues no tienen no tienen más contenido que ver y cosas por el estilo que por cierto un saludito para toda la gente nueva de verdad muchísimas gracias por todo el apoyo porque bueno a día de hoy todavía sigue habiendo gente nueva en el canal y me alegra muchísimo y todavía sigue habiendo gente que que se incorpora a dragon sun y bueno pues bienvenidos o sea no puedo decir otra cosa vais a disfrutar vais a llorar y yo lo vais a pasar bien o sea es que al final en este juego te lo pasas bien por mucho que que se critique y tal porque sí que es cierto que se critica mucho pero es un juego en el que te lo pasas bien joder si no no estaría repitiendo o sea yo hay una cosa que tengo clara y es el hecho de que juego lo que lo que necesito o sea hay hay veces en las que a lo mejor me rayo un poco y digo voy a dejar unos días y me meto a lo mejor simplemente hago las diarias y no hago más vale sobre todo después de los eventos largos y cosas por el estilo termino normalmente un poco un poco lleno de dragon sun vale o sea termino que digo vale vamos a darle unos días tío que yo que sé como que me está petando un pulmón ya y digo voy a voy a dar un tiempecillo y tal y la verdad que me viene de puta madre porque luego después lo cojo con ganas y tal y supongo que más o menos a todo el mundo le pasa igual más o menos entiendo que hay gente que a lo mejor pues todavía tenga la fiebre esa del principiante y tal y lo vi de otra manera y habrá gente que en un momento dado pues a lo mejor ya no tenga ningún tipo de motivación dentro del juego pero eso quiere decir que simplemente ha terminado una etapa dentro del juego ahora con la expansión pues bueno ya veremos a ver yo sigo pensando que que puede salir algo interesante la expansión quiero creerlo es posible que haya mucha gente a la que ya el juego pues no le llame la atención es normal o sea no sé también creo que hay una época para cada juego yo creo que más o menos todos recordaréis más o menos si a bote pronto cuáles han sido los juegos que habéis jugado a lo largo de vuestra vida y me imagino que no empezasteis en el ordenador y empezasteis a jugar a drakensan y no habéis vuelto a jugar otra cosa o sea habréis quemado etapas en distintos juegos yo por ejemplo empecé con super mario bros y principalmente dije realmente aunque el super mario bros es como el mítico y tal pero pero realmente yo al que le pegué fuego en la nintendo fue al juego la pistolita al dash hand o sea pero le pegué fuego pero a muerte estaba hasta los cojones del perro ese le intentaba reventar la cabeza cada vez que cada vez que se me escapaba un pato porque se reía de mí en mi puta cara con 10 años que tenía por aquel entonces entonces yo creo que desarrollé un odio ahí bastante intenso y luego después pasó a los gángster había otro juego dentro de los juegos básicos esos que era uno de como de gángster y tenías un juego que era de intentar que una lata no cayera y tenías que dispararle a la lata era bastante chulo la verdad y ya te digo pues desde ahí luego después pasé a juegos de navecitas luego después pasé al dungeon keeper team hospital team park entre medias algún jueguecito de consola adicional pero sobre todo ya pc entonces creo que todos hemos pasado en algún momento de nuestra vida por por distintos juegos y si ha llegado el momento de que alguno le diga que hasta aquí a draken sand pues será normal y será lícito y será correcto así que no no os fustigues en un momento dado porque yo sé que hay gente que en un momento dado lo que le da rabia es que habiendo dedicado tanto tiempo a un juego de pronto el juego como que le eche vale o sea no es la persona la que ha llegado a un punto en el que en el que ya ha terminado sino que el juego le está echando le está invitando a jugar a otra cosa y yo creo que eso tiene que dar un poco de rabia no porque es como la frustración es a decir porque no me han cuidado no es un poco la la idea esa y la entiendo y la comparto o sea que que a ver que entiendo perfectamente ese ese sentimiento yo en líneas generales casi diría que al 100% de los juegos a los que he jugado ha sido ha sido un fin que lo he puesto yo normalmente o sea ha sido un momento en el que he dicho hasta aquí ya no me divierte ya no ya no tengo más que hacer ya no me entretiene lo que sea o no tengo tiempo suficiente para poder dedicarle porque por ejemplo world of warcraft yo lo dejé porque no tenía más tiempo no no porque no me gustara el juego pero bueno un poco eso os lo voy a dejar por aquí lo que es el vídeo este un vídeo muy cortito vale realmente lo sé ha sido un vídeo muy cortito pero es que me ha llamado poderosamente la atención por no decir que me ha tocado los cojones pero a dos manos o sea he podido hacer un eclipse lunar y solar al mismo tiempo con el tamaño de los huevos como se me han puesto la hinchazón que me ha entrado y no entiendo por qué se hacen esos croateos y doy gracias entre comillas que lo único que me ha costado ha sido oro imaginaos que encima todo me hubiera costado núcleos o alguna historia tío con lo que cuesta luego después conseguir los putos núcleos no sé me ha volado la cabeza así que nada dejadme en los comentarios esto ya os digo es bastante probable que haya cambiado y yo no lo sepa y por eso me he encontrado con este marrón pero pero si no es así joder dejadmelo en los comentarios porque me gustaría entender qué coño ha pasado aquí no lo sé pero ya os digo he perdido 250 monedas de oro que la recuperaré no pasa nada pero me jode porque viene la expansión y aunque vamos a conseguir muchísimo oro y ahora mismo no es que sea lo más importante sí que he perdido cuatro objetos que a lo mejor la expansión los podría haber utilizado y si cambiaba el sistema de crafteo podría haber utilizado otra forma y yo estaba contando con que seguro 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 me cogía los los cuatro hechizos de aumento de daños en este objeto yo que sé lo dicho vídeo corto disculparme vale o sea que nadie se lo tome a mal no es crítica es simplemente que no lo entiendo no sé qué ha pasado y bueno pues un poco pues traeroslo y que me comentéis vosotros también tengo por aquí en el tema de las runas vale que las metí las metí por aquí en algún objeto donde están mis runas yo creo recordar que tenía runas de velocidad a que verdad aquí está vale tengo una runa esta de la celeridad con esta todavía no hago nada cuando venga el siguiente evento de lobos pues ya tendré dos más y ya podremos juntar para poder cambiar alguna de estas y conseguir un poquito más de velocidad de ataque así que nada espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente chao chao por cierto lo de ayer una burrada un montonazo de visitas gracias de verdad no no muchas gracias cuánto polvo un huevo